Vamos con algo Ay, papá, para que yo Ay, sufro de nuevo corazón Como una vez aquella Y llenando heridas de amor Como una vez aquella Que entregué todo el alma Y el amor más puro Y cometió un error Que se me cayó el mundo Fue porque te la espada Y la pared me hallaba Y no pudiste ver Que así cualquiera falla Como duele perder Así Tanto de todo y no De nada Sentencia no dejar Decir Llevo a pesar la cruz En mi alma Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Si las benditas penas De mi dragón En contra de mi vida ¿Qué dolor me da? Tan solo ella se fila Que tuve un error ¿Qué dolor me da? 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 Arsenio Amilla Y Tatiana Cantor Y los hermanos Chinchilla Oye Jesús Caliente Dios y el pueblo contigo Papá Sacan la botella ¿Quién está bebiendo aquí? Brindemos por las mujeres Cantante Que no beba Porque no le gusta esta vaina Y el que no beba Que no vaya a fiesta Que se quede en la casa Viendo muñequitos ¡Fabroso! ¡Ay, hombre! ¡Ay, buen, mal! ¡Ay, buen, mal! ¡Ay, buen, mal! En el pasado quedará ¡Duro! Un amor que me quema Quiero volverme a enamorar ¡Así! Sin favor y de eso lo hace Falta tener vida Y mientras haya vida Llega de esperanza Y aquí van las palabras Que decía mi padre ¡Jeje! Entonces, ¿por qué llorar Así? Si no puedo morir Ahora Seguirá para ser Feliz Mi vida Para encontrar La gloria Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Si en medio de un lamento Me diste el adiós Y ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Puede camisa y fuerza Como de mi par ¿Qué hago? Si en medio de la mente Quieres que te brille el sol Verás aquella herida Que dejó tu amor Ahora son doce en mi alma La que encontrará Y dice Yo te encuentro Afrigida Por ti No quieres verme llorando Por ti No quieres ver llorando Y llorando Aunque Te quito llorando mi vida Ay, de mucho Me sirve ese rey Pero tú no crees Que sufro por ti Los triunfos no vienen por mí Si no los quieres Me toca decir Ay, los grandes personajes Lo toma la historia Después pasan de boda Y no son felices Al final de mi canto Tú también Vengo Y no quiero quedarme Solito sin ti Los triunfos que llegan primero Y los que yo quiero Me llegan después Yo tanto que por ti me muero Es como hasta el cielo Y los pongo a tus pies Después de los triunfos Solito me ven Espera que pasen las cosas En fin El mundo se queda esperando Otro rey Y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos Solito me ven Espera que pasen las cosas en sí El mundo se queda esperando Otro rey Y yo me he quedado sin ti